Hola chicos como están el día de hoy acá en Chaela y vamos a continuar con wow con mad tycoon y hemos estado teniendo una crisis económica de desarrollo de juegos un poco difícil la verdad vamos a elegir arcade nomás y vamos a elegir un motor básico sin motor a ver si podemos recuperar algo de plata porque estamos en un estado de sin plata tenemos 121 mil pero si invertimos mucha plata en un juego no vamos a ganar y luego vamos a irnos a la quiebra entonces lo mejor es es simplemente gastar lo menos posible los gráficos son muy malos necesitas mayor eso sangra en mis oídos los controles son desestres si gaste 34 mil en un juego que es el peor según el tipo es el peor juego del año que estoy haciendo mal no lo sé enserio valdrá la pena invertir plata en este juego no sé si valdrá la pena la verdad creo que sí, pedí un préstamo sin querer queriendo a ver el punto es que si no vendemos al caput y ya van menos 36.000 aunque hemos actualizado el juego varias veces aquí podes tener contratos no sé, esas son otras cosas la verdad pero esta es la última mejora que le saco a este juego concha de su madre aumenten en un 200% los préstamos y nosotros acabamos de pedir un préstamo es así que es una mierda y seguimos utilizando las mismas mierdas de la vida que vamos a ver que vamos a ver por favor saquemos algo bueno, no puedo creer en serio sacar juegos malos toda la vida tan malos somos 6% a lo que sacamos antes es una mierda en serio es un fail total yo creo que ni siquiera vale la pena seguir invirtiendo plata en eso en que conviene comprar una licencia explícame ya compre una licencia veamos ahora que conviene comprar una licencia licencia se ranger ok la licencia simple y llanamente te da el nombre ok nos vamos a ir a la puta mierda con esto no voy a hacer una cosa todas las aves ok pc jugabilidad bla bla todo eso está bien nos vamos a ir a la quebra ojo porque ya no tenemos como pagar la licencia simple y llanamente sirve para comprarle el nombre del juego es para lo único que sirve y una mediocridad bueno chicos esto es nuestra fosa nasal de pérdida de plata de pérdida de plata no 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 logramos salir al mercado o sea no logramos salir a menos que aceptemos contratos de trabajo son 7 semanas son 50.000 es como lo único que veo que que nos podría sacar de la de la ruina tres semanas, dos semanas una semana, listo 50.000 contratos de trabajo o sea no son 8 semanas son 48.000 son 48.000 es lo único que podría hacer que salgamos de la quebra creo yo porque no tenemos otra contrato contrato 11 semanas y poder pagarle al banco 100.000 creo crédito actual yo le he dado 100.000 al banco eso es lo que ha subido con los intereses así es como suben los intereses nunca piden un préstamo chicos porque no saben ir a la mierda preferible no no vamos a poder hacer eso no tenemos contratos así que vamos a desarrollar algo cualquiera así facilito si si un motor no sé si esto la verdad nos ayude porque no no tenemos no no tenemos compañías que nos o sea que encontrar un editor o sea tienes que encontrar un editor que miren ese editor es una puta mierda en serio queremos ver la luz pero no va a estar a luz por ningún lado en serio queremos ver la luz con un editor como ese creenme que no vamos a vender nada y la sala de investigaciones ni siquiera la tengo se fue se fue de mercado simplemente fue como bueno a la mierda no contrato de trabajo esto es lo único que me va a salvar de la quiebra o sea que cuál es el mercado es el mercado aquí ganamos mucho y esperamos mucho no 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 fue muy mal la sala Y claro, el crédito que pedimos Yo creo que nos hizo algún peor No tenemos contrato o trabajo Comprar una protección de copias podría servir de algo Kit de desarrollo son solamente consolas nuevas Marketing, investigación Yo creo que es como lo único que podríamos como En serio, querer en este momento Investir géneros Pero... ¿Qué es lo que necesito para poder...? Hay algo que me pida este lugar, o sea, construcción... Oficinas, almacén, producción, sala, baño... Estudios unidos, gabinete, sala, producción... Sale empleado así... A lo mejor una oficina... Sí, una oficina... Pero tenemos contratos de trabajo... Necesito un contrato de trabajo urgentemente... No... No falta un contrato de trabajo urgente, en serio... Aunque sea como para... Se la podrá él, digamos... Sí, sí se la puede, creo... Va a la mitad... Pareciera que sí... Vamos, hijo, vamos... Bien... Entonces eso retrasa mi quiebra... Y creo que sí se la puede... Son 13 semanas... Es de ingresos que no tengo... Así que... Se la vi... Supongo que puede servir de algo... ¿Qué hay acá? A ver... Chi... Punto de investigación... Investigaciones de consolas... ¿Qué más hay? Investigaciones de temas... Agentes... Punto de investigación... Agente... Agricultura... Alienígenas... American... Alienígenas... Animales... Animales... Artes... Asesinos... Asesinos... Aviones... Baile... Bárbara... Barca... Así que... Desboxeo... Brujas... Caballeros... Yo creo... Me va a costar 10.000... Pero... Tengo que investigar... O sea... Invertir en algo que... Que... Que me dé... Para seguir trabajando... Si no, no... Ve... A lo mejor... Ya no arcade... Sino... Alguna otra cosa... De otros... Son muy caro... boom en los precios de morias aumenta, eso no importa investigar características, puntos de investigación requeridos, desplazamiento, controladores de mando, esta técnica permite representar el movimiento de los objetos en la mantega como un personaje, con esta característica puede renderizar el movimiento, yo creo que partamos por algo básico la verdad, tengo poca plata así que no, esto es como para mejorar un poquito mis juegos, creo que es por eso que no se están vendiendo, pero también necesitaríamos un contrato de trabajo para generar más ingresos, características, punto de investigación, yo no puedo investigar nada más, si no me voy a ir a la quiebra en serio, si tuviéramos un contrato de trabajo decente, como es, si tuviéramos un contrato de trabajo decente podríamos a lo mejor, caballeros, desarrollo de juego, rpg, esto es, pongamos la habilidad, ok, no, pongamos la habilidad, ya, no, no quiero usar la licencia, la licencia no me sirve de nada, habilidad, ok, jugabilidad, y mover un poco la historia, o no, a la duración, solamente voy a pedir, un poco de plata, pague cien mil, ok, que es mucha plata, y espero que esto, nos ayude en algo, una porquería, una porquería juego, una porquería juego, simplemente una porquería, o sea, decir que va a tener éxito, es mentir, lo van a sacar del mercado antes de que termine cualquier cosa, no sé por qué creo que voy a irme a la bancarrota en este mismo momento, todo el tiempo, ok, se perdió, plata, yo creo que hay que empezar a mejorar, o sea, una vez que empiezas el juego, creas uno o dos juegos, tienes que empezar a mejorar, si no, te vas a ir a la mierda, eh, yo debo 200 mil, tendencia, lucha, tesoros, juegos, construcción, películas, lucha, entonces voy a hacer mi último intento, yo creo, algo que no debería hacer, o sea, a lo mejor, a lo mejor no debería hacerlo, tengo algo de plata, así que voy a aprovechar ese algo de plata, y voy a investigar, desplazamiento, o sea, acá están, dicen que la lucha, la tendencia es lucha y tesorería, o algo así, y investigación de temas, o sea, boxeo, a ver, ya, vivo del, de los trabajos que me dan, eso es lo que mantiene la compañía a flote, creo, es lo único, entonces voy a pausear un poco esto, y voy a llevar acá esto, porque si no, no va a ser posible terminar, entonces, ahora sí, eh, entonces, género, otros, no, eh, plataforma, vamos a invertir en eso, qué es esto, rompecabezas y música, que terminen de hacer este juego rápido, la verdad, o sea, este, este trabajo rápido, sigo vivo, sigo vivo gracias, a los trabajos que me dan, te voy a seguir las tendencias, vamos, no tiene que hacer con él, si no, no va a alcanzar, yo creo que ni con él alcanzo, muy poco tiempo, pensé que podía, y ahora voy a perder plata, prefiero cancelar el proyecto, cuatro semanas, no, vamos a seguir las tendencias, ok, voy a terminar de hacer eso, no, no quiero, no soy una gran compañía, no tengo la plata, no tengo nada, así que no, no me alcanzo, 11 semanas, eso sí puedo hacerlo, entonces, que terminen de crear eso, ok, vamos a ver las tendencias, tendencias en este momento, son rompecabezas, desarrollo, selección de tema, boxeo, desarrollo de juego, ok, rompecabezas, con un motor, mínimo, ok, todas las edades, género, plataforma, que es algo que no he hecho nunca, creo que eso lo sigo manteniendo igual, sigue siendo rompecabezas, poco popular, plataformas, bárbaros, rompecabezas y música, le puse plataformas, es una mezcla, buena combinación de género, género, tendencia, pero no creo que eso, lleve a algo, para verla, ¿cuántos semanas? no, eso no, no hay nada chicos, no hay nada, ya no hay más, ya no hay más, ya no hay más, que pena, que pena, así, así que eso chicos, eso va a ser por el video, ya saben, suscríbanse, y los veo en un próximo episodio, de, y espero, empezar de nuevo, e intentar rehacerlo, e intentar probar nuevas técnicas, así que eso, puede ser.